Esta es la cumbia del Chimito Esta es la cumbia pa' bailar Hola, la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, a loja Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve, chinita, la cintula Dila, mi cumbia, to' l'olal Mueve, chinita, la cintula Dila, mi cumbia, to' l'olal Hola, chiquita Mueve, palela Y mueve, cintula Dila, mi cumbia, to' l'olal Dila, chinita, tu chinito Como se mueve pa' bailar Toquen tambores guachalaja Que la acción ya va a sonar Baila, baila, sabroso Baila, chinita, angelical Quiero gozar contigo Quiero gozar contigo Toquen las cumbias pa' bailar Quiero gozar contigo Toquen las cumbias pa' bailar Mueve, chiquita, el cumbia, to' l'olal Y baila, chiquita, el cumbia, to' l'olal Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve, chinita, la cintula Dila, mi cumbia, to' l'olal Mueve, chinita, la cintula Dila, mi cumbia, to' l'olal